Hola, muy buen día, yo soy Beatriz. Hoy quiero mostrarte un indicador que se llama Pimbar Detector. Es el que estás viendo en este momento en pantalla, yo ya lo tengo instalado. Y bueno, como su nombre lo dice, lo que va a hacer es que nos va a mostrar donde tenemos unas velas Pimbar para hacer nuestros movimientos, nuestras entradas. Las Pimbar son velitas pequeñas que tienen unas mechas, ya sea arriba o abajo, dependiendo de si nos está mostrando un recorrido alcista o bajista. En este caso es muy visual el indicador. Si vemos una carita feliz roja, nos está indicando que hay una vela Pimbar y nos está mostrando un camino bajista. Si por el contrario, perdón, vemos una carita feliz verde, en ese punto nos está marcando una vela Pimbar alcista. Y bueno, quiere decir que en ese momento debemos hacer nuestra entrada buscando operaciones al alza. Pero bueno, como todos los indicadores, este no es infalible, muchas veces pierde, muchas veces nos da entradas falsas. Y aquí es donde entramos nosotros a juzgar cuál de esas Pimbar nosotros tomamos. Todo depende de la lógica que le pongamos al gráfico que estemos viendo en un momento determinado y al análisis técnico que realicemos. Por ejemplo, si tú te das cuenta, aquí hay una Pimbar, pero el gráfico nos está mostrando un pequeño rango. Cuando yo veo una Pimbar en un rango tan pequeño, pues yo evito tomar esta entrada porque en cualquier momento el precio puede romper para arriba o hacerlo en dirección bajista. Entonces, como te digo, aquí es donde el trader tiene que hacer uso de todos sus conocimientos técnicos o de la lógica que te está mostrando el gráfico que estás viendo en pantalla. Si miramos, por ejemplo, esta Pimbar que hay aquí, vamos a señalarla acá, esta Pimbar vemos que se presentó luego de un rompimiento de esta resistencia que había en este puntico. Entonces, aquí yo la tomaría. Lo mismo en esta, está una tendencia alcista marcada, aquí se presentó, entonces esta sí la tomaría. Esta lo pensaría un poco dado que hay una vela antecedente muy larga con una mecha muy pronunciada, lo que me da a entender que aquí hubo un fundamental. Entonces, yo evito como hacer entradas cerca a un fundamental. En este caso, perfectamente nos dio una ganancia, pero bueno, ya depende de cada trader. Yo personalmente no hubiera tomado esta. Si nos acercamos a esta zona ya final, pues bueno, esta sí la tomaría, porque aquí, si nos damos cuenta, aquí tocó, se acercó a esta resistencia y bueno, yo hubiese tomado esta operación. Aquí también nos damos cuenta de que, de que tocó esta zona, esta resistencia, pero además podemos detectar que hay un, un rango muy pequeñito, total que esta operación yo no la hubiera entrado. Ok, bueno, entonces como te digo, es cuestión de que cada cual haga su análisis respectivo cada vez que ve una señal de vela Pimbar, ya tú decides de acuerdo a tu propio análisis si la tomas o no la tomas. Yo te voy a dejar abajo en la descripción el link directo para que descargues este indicador. Este indicador lo subí a la página Mega. Si tú no sabes cómo bajar archivos desde Mega, yo también abajo te dejo el link directo que te explica cómo hacerlo. Y también voy a dejar el link directo hacia un video donde se explica cómo instalar indicadores en la plataforma MetaTrader. En fin, espero que todos tengan un excelente resto de día. Es todo lo que tenía para contarles hoy. Y hasta una nueva oportunidad. Bye, bye. ¡Gracias!